Vamos ahora con el golf, ya que se disputó la séptima jornada del ranking nacional infanto-juvenil. Para que gocemos todos con estos chicos, como desde jóvenes ya comienzan a beneficiarse de todas estas competencias en estas edades tan bajas. La séptima fecha del ranking infanto-juvenil se llevó a cabo en el campo Club Golf San Isidro, destacando la actuación de Jung Goh Gong en la categoría de 15-18 años y Jasmine Jung en la categoría de 13-14 años. Este segundo semestre del ranking es importante, ya que los mejores golfistas clasificarán al torneo centroamericano a disputarse en Nicaragua en enero de 2020. El evento se desarrolló con la amenaza de la lluvia, el primer día de competencia, pero esto no fue impedimento para que todos los golfistas demostraran su talento en el campo. Jung Goh hizo una estupenda actuación terminando el golpe bajo en un par 71 el sábado, mientras que el domingo finalizó con 75 golpes, para un total de 146 golpes. El segundo puesto fue para Ricardo Dávila con 150 golpes, 75 y 75, y el tercero para Jorge Andrés. Por su parte, Jasmine terminó con dos rondas de 152 golpes, 77 y 75, seguido de Pamela Girón con 204 golpes, en el evento participaron 59 golfistas. La próxima fecha del ranking Infanto Juvenil se llevará a cabo del 20 al 21 de julio en el campo Hacienda Nueva. Cabe mencionar que los atletas ganadores son de descendencia coreana, pero son guatemaltecos. Jugué bien, pero sentí que en los green estaba difícil. Me siento bien feliz por haber ganado este torneo.